¿Qué es la agroecología y las crisis emergentes? En relación a la agroecología y las crisis emergentes, un aspecto central es la fuerte concentración e industrialización del sistema agroalimentario mundial en todas sus etapas, producción, transformación, distribución y consumo, es decir, los imperios alimentarios, que son uno de los rasgos emergentes más evidentes de un proyecto civilizatorio que está agotado. En función de los profundos impactos que genera para todos nosotros, cambio global, pérdida de biodiversidad, contaminación, depredación, profundas inequidades, aumentos del hambre, la violencia, intolerancia, pérdida del lugar de evitar, situándonos en una gigantesca crisis de dimensiones ambientales, energética, social, pero también política, económica, cultural, que esta vez viene de la mano de una emergencia sanitaria. Esta crisis plantea la paradoja, desde el punto de vista alimentario, de intentar que aceptemos la sobreproducción de alimentos, junto con el hambre, la obesidad y la malnutrición, que son un ejemplo de un mundo radicalmente injusto y desigual. El modelo avasalla todas las fronteras humanas posibles, llevándonos hacia el no cuidado de los otros, al no cuidado de la naturaleza, sosteniendo que es posible una economía infinita en un mundo finito, intentando en definitiva que tomemos todo esto como lo habitual, como natural, como algo imposible de cambiar. El COVID-19 pone en escena rápida y drásticamente las vulnerabilidades, familiar, individual y colectiva. Aparecen tensiones, conflictos, pero sobre todo aparecen rápidos intentos del sistema dominante para reinventarse y volver a normalizar todo. En ese sentido, tenemos que pensar que también aparece una capacidad de renovación permanente en la red campesina y familiar de producción de alimentos, en las organizaciones, en la ciencia comprometida, en las denuncias ambientales, en las organizaciones de mujeres y de jóvenes, en el alimento preparado en nuestras cocinas, en las formas de distribución y de organización que están permanentemente construyendo formas alternativas, creativas y solidarias, renovando la capacidad de producir, la capacidad de conservar, resistiendo y creando nuevas estrategias solidarias de relacionamiento, creativas, que confrontan, cuestionan el sistema dominante, pero que a la vez recuperan, resignifican y avanzan hacia una propuesta de transformación del sistema alimentario. En ese sentido, la agroecología es una de las propuestas de mayor potencia en América Latina y en el mundo. En su accionar, potencia el trabajo en red, redes flexibles, horizontales, descentralizadas, que se vinculan a los intercambios, a la creación de vínculos y relaciones sociales en torno a proyectos propios con expresión territorial local. Orienta sus objetivos en clave de soberanía alimentaria, pero asociado a ellas, también las otras soberanías, energética, tecnológica, cultural. En sus estrategias, confronta la concentración, la deslocalización de la producción de alimentos, la homogeneidad, la serialidad, y en definitiva el control de las reglas del juego del sistema alimentario corporativo. Así va generando sistemas locales que articulan saberes, que defiende y conserva los bienes naturales, que se articula con producción y consumo mediante propuestas de cercanía, de conocimiento y confianza, que propone proyectos locales con identidad propia, que construye marcos de relación diferentes, disputando y generando nuevas propuestas. Como se mencionó en otras presentaciones, son ya evidentes las experiencias exitosas y la capacidad de agroecología de producir y generar sistemas biodiversos y resilientes que permitan sostener la capacidad de satisfacer necesidades humanas fundamentales. Quedaron absolutamente en evidencia en respuesta a esta crisis en la producción de alimentos. Se avanza también hacia niveles de mayor justicia social, con cambios más allá de aspectos técnicos productivos que vuelvan necesarios los cambios en las relaciones sociales y de poder en el acceso y gestión de los bienes naturales. Así como también en la distribución y el acceso a los alimentos, en las formas de participación y organización social para la toma de decisiones que permitan orientar los sistemas productivos, junto con otras formas diferentes de crear conocimiento y interpretar el mundo. Es decir, la agroecología reúne y representa una estrategia profundamente transformadora. En la crisis actual, la agroecología puede contribuir a tender puentes a través del sistema alimentario para tejer un diálogo social, avanzar al diálogo con la clase de trabajadores, los sectores populares, con las organizaciones vinculadas a la cuestión agrario-ambiental que internaliza en la lucha de jóvenes y mujeres hacia una mayor equidad. Es posible plantearse tejer desde la agroecología alianzas que permitan dar pasos para construir una identidad colectiva de un proyecto transformador del sistema alimentario y a través del sistema alimentario también del mundo. para oponernos a la naturalidad del poder y redefinir el sentir, el ser, el saber y la relación con la naturaleza en un nuevo proyecto identitario, alimentario, ambiental, civilizatorio. y y y y y